Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a vagar conmigo aquí entre historias, este lugar ideal para descubrir todos estos libros e historias que aún no sabemos que nos encantarán. Yo soy Jorge y el día de hoy les traigo de nueva cuenta el inicio de otra saga, en este caso sí es una saga un poquito más larga que una trilogía, justamente es una saga de seis libros. Ella cuenta con precuela y secuela de la precuela y secuela de la secuela de la precuela, pero bueno, eso te lo explicaré un poquito más adelante, así que sin más, comencemos. Hoy vamos a hablar de El Hechizo de los Deseos, el primer volumen de la saga de La Tierra de las Historias, escrita por Chris Colfer. Muchos ya lo conocerán, Christopher Colfer es un actor, escritor y cantante estadounidense, mejor conocido por su papel de Kurt en la serie de Glee. Él justamente nació en 1990, así que no es tan grande que digamos, bueno, dependiendo de qué edad tengas tú, pero para mí no es tan grande, está muy raro. Y participó en esta serie de Glee a partir de sus 18 años, siendo él pues realmente no un experto en esto de la actuación, sí había participado en ciertos proyectos de su escuela, pero no a gran escala como lo fue Glee, que pues de cierta forma lo lanzó a la fama e hizo que ganara varios premios. Justamente como ya te comenté, La Tierra de las Historias tiene seis volúmenes principales. El primero es este, El Hechizo de los Deseos, le sigue El Regreso de la Hechicera, después La Advertencia de los Hermanos Grimm, luego Más Allá de los Reinos, El penúltimo título es La Odisea del Autor y el último título conocido hasta el día de hoy de la línea original de esta serie es Los Mundos Colisionan. Y después de eso, Chris se enfocó en sacar una precuela de esta línea principal que, bueno, viene siendo un cuento de magia y después de eso sacó la secuela de esta precuela que, según yo, es un cuento de brujas y hace no mucho sacó la secuela de la secuela de la precuela de esta línea principal que en inglés es como A Tale of Sorcery, pero según yo tiene como una traducción tipo un cuento de hechicería o de brujería. No sé si esté bien traducido o lo vayan a traducir diferente, pero bueno, lo dejo en inglés y ya cuando salga en español podremos debatir si esta traducción la respetaron o no. A eso se le llama estrategia. Como verás, sí es bastante larguita esta saga de fantasía y justamente en el año 2017 salió la noticia de que iba a ser llevada a la pantalla grande. Realmente no ha habido mucha información al respecto, únicamente que, bueno, Chris iba a estar muy metido en este proyecto, sin embargo no han salido datos, ni capturas, ni nada referente a por lo menos el estreno de esta cinta. Desconozco si va a ser un live action o va a ser totalmente animada. Yo creo que va a ser un live action. Bueno, eso esperamos muchos, pero bueno, hasta el momento no ha habido grandes noticias de este proyecto. El hechizo de los deseos salió por primera vez en el año 2012. Cuenta con un aproximado de 345 páginas de pura historia en su versión en español. Y bueno, en la portada justamente podemos ver un castillo en el fondo, una enredadera que crece hasta los cielos. Seguramente ya sabrán de qué historia va esto. También podemos ver una torre por ahí. Dos hermanos que están cayendo, parece ser, que del cielo. Por ahí incluso podemos visualizar una casita de jengibre o de dulces. No sé si sea de jengibre, según yo sí, pero bueno. Y a los lados podemos ver a dos de las princesas, pues, más emblemáticas de la fantasía clásica. En este caso, de los cuentos de hadas. Está por un lado, parece ser, pues, es Blancanieves. Y del otro lado, Aurora de la Bella Durmiente. Abajito podemos ver una rana con un traje muy curioso. Y del otro lado, un lobo bastante tétrico. En medio podemos ver a dos hadas peleándose por una zapatilla de cristal que justamente hace referencia a la cenicienta. Y bueno, en la parte de atrás únicamente podemos apreciar una entrada con un tipo de enredadera con bastantes espinas. Y por supuesto, la sinopsis. Esta justamente es la cuarta reimpresión de la historia. Salió en el año 2020. Y bueno, también les quería enseñar que seguramente ya lo han visto, igual y no, pero pues sí, realmente es una edición bastante bonita. E incluso nos enseñan aquí el mapa del reino, por lo menos, de lo que vamos a visualizar en esta primera parte de la historia. No sé si cambie en los siguientes títulos. Yo creo que tal vez sí, pero bueno, en primera instancia este es el mapa que nos presentan. Cuenta con una calificación actual de 4.2 estrellas en Goodreads, con poco más de 119 mil votos hasta el día de hoy. El libro, por sí solo, al iniciar, pues realmente inicia con una frase bastante agradable. Es una frase justamente de C.S. Lewis y dice ¿Algún día tendrás la edad suficiente para empezar a leer cuentos de hadas otra vez? ¡Amén, hermano! ¿Qué tal, eh? Suena bastante interesante este preludio que nos enlaza directamente con la historia. ¿Y de qué va esta historia? Bueno, justamente trata de estos dos mellizos que están cayendo en la portada. Ellos dos son Alex y Connor, los cuales tienen 12 años de edad. Hace no mucho perdieron a su padre y pues realmente la situación en la familia no está tan bien. Digo, tampoco está tan mal, pero pues sí las deudas comienzan a acumularse. Su madre trata de cuidarlos lo más que puede, pero pues sí, ciertamente esto, este tema de su padre sí les pega un poquito, pues bastante. Ya conforme vamos avanzando un poquito en la historia, vamos a enterarnos de la conexión que tienen estos mellizos, el cómo se llevan entre ellos y, por supuesto, el cómo se llevan en el ambiente familiar junto con su madre. Al poco rato nos presentan a su abuela, la mamá de su padre, que pues sigue con vida y es prácticamente esta abuelita que los ayuda, que los consiente, que tiene mucho dinero. Bueno, realmente no sé si tenga tanto dinero, pero pues sí tiene bastantito por ahí. Ella llega justamente el día de su cumpleaños, les obsequia un libro un poquito viejito, pero contiene muchas de las historias que a ellos les gusta leer. Realmente a quien más le gusta leer es a Alex y pues Conner digamos que es el típico hermano un poquito flojito, pero pues que sí trata de echarle ganas. Es así como ella empieza a leer este libro y pues como por arte de magia, bueno, no por arte de magia, realmente debido a la magia que contiene este, ambos son llevados a la tierra de las historias. Y van descubriendo justamente conjunto con nosotros como lectores, cómo es que estas protagonistas de los cuentos de hadas, Blancanieves, Aurora, Caperucita Roja, Rapunzel, pues realmente a pesar de haber tenido un felices para siempre, no todo fue felicidad al 100%. Y no porque sean infelices, sino porque a la larga ellas siendo princesas ahora son reinas y deben de encargarse de la responsabilidad que conlleva todo esto. Realmente ellos no saben dónde están, no creas que de la noche a la mañana ellos seguramente captan todo y entran en el juego que nuestro autor propone. De hecho ellos caen, están muy asustados, no saben en dónde se encuentran y se topan con Rani, que justamente lo podemos ver en la portada y Rani es quien les ayuda a entender un poquito en dónde están y ellos lo ayudan a él para que entienda de dónde vienen. Es algo curioso este choque, pues obviamente en el mundo real no existe la magia, la cual Rani está muy acostumbrado, pero en ese mundo la tecnología que tenemos acá pues tampoco existe. Entonces Rani está fascinado por este descubrimiento, este hallazgo que tiene al momento de toparse con los mellizos. Y pues justamente qué bueno que se toparon con él, ya que realmente en el bosque a donde llegan, pues es considerado un bosque peligroso, está lleno de lobos, pueden toparse con trolls, con goblins y bueno, con muchos peligros que pues ellos desconocían. Bueno, esto se pone interesante. Ahora, obviamente ellos están preocupados y lo que más desean después de un tiempecito es volver a su lugar de origen, o sea, al mundo real. Es así como le piden ayuda a Rani, pues Rani sí les dice como oigan, pues es que realmente no sé cómo hacerle, pero como soy muy curioso descubrí en algún momento de mi vida que hubo una persona, un hombre que se puso a investigar e indagar varias cuestiones y descubrió el hechizo de los deseos. Este hechizo tiene el poder de tal vez poder enviarlos de regreso a su mundo. El único problema es que es un hechizo imposible, pues los ingredientes que se necesitan para hacerlo son prácticamente objetos muy preciados para los y las protagonistas de los principales cuentos de hadas. Son varios objetos que ellos tendrán que encontrar para poder volver así a su lugar de origen y por supuesto no será nada fácil. Por si te lo preguntas, sí, ellos pasan por cada una de las localizaciones del mapa que te enseñé al principio de este video. Es algo que me gustó, pues realmente este tipo de historias a veces no ocupan todo el mapa o todas las localizaciones y a pesar de que no sea un mapa tan explícito o tan detallado, pues cumple con lo que propone en esta historia. Estoy de acuerdo con el desconocido. Si lo que buscas es una historia, un justamente retelling de este tipo de narrativas, el saber qué pasó y por supuesto conocer el destino de estos mellizos, saber si logran o no poder conseguir todos los artículos que necesitan para generar el hechizo de los deseos. Y por supuesto, conocer el destino que les depara en esta tierra de las historias, no puedes perderte el primer título de esta serie. Como te darás cuenta, es apto para todas las edades. Si eres muy pequeño, pues seguramente te agradará. Y ya si eres un poco más grande, pues sí te generará ciertas cuestiones. Y si te gustan pues los retellings, seguramente podrás disfrutar un poquito más esta narrativa que Chris propone. En fin, eso te lo dejo a tu criterio, ya que con esto hemos llegado al final de esta video reseña. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor déjame tu manita arriba y no olvides compartir con tus amigos amantes de la lectura y también con los que aún no la aman tanto, para que se pongan en las pilas y decidan aprender un poquito de estos clásicos de los cuentos de hadas, por si acaso llegan a caer en la tierra de las historias. Nos estaremos viendo muy, muy pronto. ¡Hasta luego!